¡Hola! Y bienvenidos una vez más a Novel2Go, el lugar con todo para llevar. El día de hoy voy a enseñar el Lego con la caja más destruida que tengo. Este es un set que lo conseguí hace más de 2 años e increíblemente lo pude conseguir en solo 360 pesos mexicanos. Actualmente he checado y está un poco más del promedio, lo he encontrado en de 700 pasar hacia arriba así que sí tuve suerte en encontrarlo. Por el frente además de encontrarlo todo destruido, tenemos que es para mayores de 7 años, vemos que cuenta con 120 piezas. Para el pastel puedes ponerle una edad de un año hasta 99 años. Arriba encontramos la pieza clave que cuenta este pastel que es este bufón o podemos mencionarlo como un payasito tal vez. Por detrás tenemos como nos va a quedar este pequeño set. Repitiendo una vez más la edad con la que podemos, la edad que podemos ponerle. Y por debajo encontramos que fue hecho en Polonia. Interesante. Y sin más que agregar vamos a comenzar a construirlo. Y mientras mi yo del pasado pasado, la edad que podemos ponerle. Y mientras mi yo del pasado termina de armar, el origen del pastel se remonta a Mesopotamia y al Antiguo Egipto, donde se preparaban panes de miel redondos espolvoreados con ajonjolí. Mientras que en la Antigua Grecia los nacimientos se celebraban con pasteles elaborados con harina, queso y aceite. Fue hasta el Imperio Romano hacia el siglo IV a.C. cuando se distinguió por primera vez la diferencia entre el panadero y el pastelero, siendo formalmente una profesión. Y no fue hasta la conquista de los españoles en el siglo XV que la miel fue reemplazada por chocolate. Ya durante el siglo XVIII, en Francia, fue donde se terminó de perfeccionar hasta llegar al pastel que hoy en día todos conocemos. Algunas teorías apuntan a que la tradición de las velas de cumpleaños comenzó en la Antigua Grecia, cuando la gente llevaba pasteles redondos de miel con largas velas encendidas al templo de Artemisa, la diosa de la casa. Las velas se encendían para imitar el brillo de la luna, un símbolo asociado con esta diosa. También se creía que el humo se elevaba y llevaba sus oraciones y pensamientos al cielo con los dioses. Mientras que otros historiadores creen que la tradición de las velas de cumpleaños comenzó en Alemania en el 1700, durante en Kinderfest una celebración de cumpleaños para niños, en la cual se encendió una vela y se colocaba sobre el pastel de cumpleaños para simbolizar la luz de la vida, ya que en ese momento se creía que era más probable que los espíritus malignos te visitaran en tu cumpleaños, por lo que se protegía mucho a los niños con alegría y ese ritual con velas y pan. Sin embargo, no se apagaban, sino que se dejaban consumir por completo antes de comer el pastel. Ahora voy a decir un par de curiosidades del pastel. En el Reino Unido se gastan casi 368 millones de libras esterlinas en pasteles enteros por año, que incluye el pastel de cumpleaños. Eso equivale a casi un millón de libras esterlinas en pastel por día, lo que equivale a un montón de pastel e incluso más velas. A nivel global, las personas comen entre 50 y 100 millones de pasteles de cumpleaños, no por año, sino por día. Uno de los pasteles de cumpleaños más grandes del mundo se hizo por el cumpleaños del centenario de Las Vegas. Para celebrarlo, se hizo un pastel que pesó 6.18 toneladas. Eso casi es equivalente al peso de un elefante africano. El centro Richland Moyes en Nueva York tiene el récord mundial Guinness de la mayor cantidad de velas de cumpleaños en un pastel, encendiendo más de 70.000 velas. Lamentablemente, debido a la gran cantidad, no se pudieron apagar las velas, sino que se recurrió al uso de un extintor de incendios. En el siglo XVII, los pasteles de cumpleaños comenzaron a ser más comunes y tomaron la forma en que los conocemos hoy en día. Las creaciones decadentes solo podían ser permitidas por la clase alta, ya que los ingredientes eran muy caros. No fue hasta el siglo XVIII que hubo un pastel de cumpleaños en todas partes. A medida que bajó el precio de los ingredientes, la demanda aumentó. Uno de los pasteles más caros del mundo jamás hecho fue el pastel de 75 millones de dólares, vendido a un comprador secreto en los Estados Unidos. Solo se usaron los mejores ingredientes y el pastel era el modelo de una pasarela de modas, forrada con nada más que diamantes, más de 4.000 de ellos. Tampoco fue un proceso tan rápido hacerlo, requiriendo más de 1.000 horas de ardo trabajo. ¿De qué sabor sería tu pastel ideal? Bueno, según la investigación, la opción más popular es el pastel con sabor a chocolate. Los pasteles no solo son para humanos. No creemos que nuestros amigos peludos se pierdan la diversión de un pastel de cumpleaños, por lo que actualmente existen pasteles especiales para mascotas. Hay pasteles especiales para perros, gatos e incluso para hamsters. El 26 de noviembre es el día nacional del pastel. La receta de pastel de Red Velvet fue un acto de venganza. Uno de los hechos interesantes sobre este pastel es que una mujer se comió una rebanada de pastel de Red Velvet en un restaurante y le gustó bastante. Ella le pidió al restaurante la receta y le cobraron 100 dólares por dársela, lo cual provocó que se pusiera furiosa y difundió por todas partes la receta como un acto de venganza. La palabra pastel proviene del inglés medio cake y probablemente sea parte de una palabra que se usaba en el nórdico antiguo. Y ya tenemos listo nuestro pastel. A pesar de la edad que pongamos, recordemos que Lego siempre piensa que somos un poco descuidados, así que siempre nos deja piezas extras. Aquí tenemos piezas extras para el pastel. Tenemos piezas extras para las velas, pero lo que nos interesa son las piezas extras para el número. Así que vamos a enseñarle a nuestra bella señalita de 105 años que también puede celebrar su cumpleaños. El pastel de bodas más grande del mundo pesaba 6.81 kilogramos y fue elaborado por chefs en el Mohe Hanson Hotel & Casino en Onscoville en febrero del 2004. El pastel más alto del mundo medía 7.8 metros de altura y 20 chefs tardaron más de 24 horas en hacer este pastel gigante en un centro comercial de Luotang. El récord mundial de la torre más alta de cupcakes consta de la asombrosa cantidad de 18.818 cupcakes. La enorme estructura se elevaba por encima de la multitud que miraba a 12.69 metros en Chennai, India. El récord mundial de comer cupcakes es de 72 en 6 minutos y fue establecido por Patrick Bertoletti en 2012. La reina Victoria fue una de las primeras en tener un glaseado blanco puro en su pastel de bodas. Por eso es que a este glaseado se le conoce como glaseado real. Uno de los primeros pasteles de boda no fue en realidad un pastel, sino un pan. En la antigua Roma, el pan se partía sobre la cabeza de la novia para simbolizar la buena fortuna y la fertilidad de la pareja. Y listo, tenemos nuestro pastel de 105 años. ¿Qué les pareció a este set? Creo que es uno muy lindo y también funciona como un buen presente. Tiene detalles muy interesantes, muy sutiles, pero ¿qué hacen a este set un tanto especial? No olviden suscribirse que aún hay más, curiosidad de probar. Únanse a mis redes sociales. Ya tenemos Instagram, Facebook y Twitter. Y sin más por el momento detrás de la línea roja y pasa a la siguiente ventanilla, por favor.